Bienvenidos a Lelele al Minuto, yo soy My Sunshine y esto es el resumen de la gran final de la apertura. La maldición finalmente se ha roto y extra la ha gritado campeón derrotando a Movistar R7 por 3 a 0. En el primer juego, las Airas dominaron por completo con tres triples por parte de Cody que los dejaba fuera de juego. En el segundo y tercer juego, pese a la adaptación que trató de hacer Movistar R7, José Dodo y Ackerman terminaron frustrando sus sueños de tetracampeón por parte de la Coiris. Con esta victoria, Estral se corona por primera vez campeón dejando atrás su recha de cuatro derrotas en las finales. De esta forma también será nuestro representante latinoamericano en el Min Season Invitational. Muchísimas gracias por acompañarnos en toda esta temporada de apertura. Felicitaciones nuevamente a Estral y esperamos verlos prontamente en nuestras redes sociales. Soy Maggie Sunshine, nos vemos en la grieta.